Vamos a buscar el camino que nadie más logró encontrar ¡Crucemos el mundo juntos! Hay que seguir hasta el final, el viento nos guiará Sin mirar atrás, paso a paso debemos avanzar Dejando nuestras huellas por todas partes, viajando sin descansar Hallaremos un mundo donde no exista el rencor ni la maldad Resuenan en mi corazón, el viento y su canción La meta hay que alcanzar, sin miedo a fracasar En mi debo confiar, hasta las nubes voy a llegar Cantemos con el corazón, en una sola voz Las luces mostrarán, por donde hay que avanzar Brillando como el sol, cantemos juntos esta canción Y no habrá nada que pueda pararnos jamás Vamos a buscar el camino que nadie más logró encontrar Crucemos el mundo juntos Hay que seguir hasta el final